El pejelagarto, uno de los peces más curiosos en el mundo de la acuariofilia, sobre todo en el mundo de los peces monstruo. Este amiguito de agua dulce ha sido muy querido y en unas ocasiones también ha sido muy odiado. ¿Y a qué se deberá esto? Eso es lo que me gustaría responder en este video. También me gustaría responder qué es lo que lo hace tan llamativo y por qué lo compra mucha gente, entre ellos niños. Acompáñame en este video. El pejelagarto es un pez dominante que se encuentra en el norte de América o en la parte central. Aquí en México es muy común en Tabasco y en ocasiones también se lo comen. Regresando a la acuariofilia, este pez es barato, por lo cual es muy llamativo, sobre todo para los niños, ya que en muchos lugares, por ejemplo en Tianguis, los venden no mayor a un precio de 100 pesos. Comúnmente lo he visto pequeñitos entre 15 a 50 pesos y ya más grandes entre 50 a 100 pesos. Pero el problema es que no les avisan del peligro de este pez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un niño pequeño, porque yo lo he sido testigo con mis propios ojos, un niño pequeño de 10 años ha ido y ha comprado un pez. ¿Y cuál es el peligro con este? No estoy diciendo que era un pejelagarto pequeño, era un pejelagarto de aproximadamente 25 centímetros. Pues yo he tenido un pejelagarto cuando era más niño, ¿por qué? Porque era muy interesante ver esa mandíbula con dientes y este pez es muy, muy engañoso ya que los primeros días incluso mis cíclidos le pegaban. ¿Por qué? Porque era demasiado tranquilo, se dejaba agarrar. Además, como puede acostumbrarse a pellets y probablemente haga esto la persona que te lo quiera vender, le va a echar pellets para que veas que no te muerde. Ten mucho cuidado, no siempre va a pasar así. A mis cíclidos jamás les había dado carne, yo era un niño, jamás les había dado carne por los que no me daba para comprarles comida viva. Por obvias razones el pejelagarto tampoco comía y aún así se volvió agresivo. Y no es porque yo los enseñara a ser agresivos, simplemente ese pez ya tiene un instinto. Cuando empiezan a tener un tamaño mayor, por ejemplo, mis cíclidos llegaron a tener 30 centímetros. El pejelagarto llegó a tener 40 centímetros. El pejelagarto ya cuando vio rebasado su tamaño y que tal vez sea por el espacio donde lo tenía o tal vez sea porque yo tenía 500 litros en ese momento. Y sí, era un error ya que un pejelagarto necesita como mínimo más de 1000 litros. Pero bueno, era un niño y aún así suponiendo, muchas personas lo tienen en acuarios menores como por ejemplo 200 litros. Más sin embargo, volviendo al tema, este pez es demasiado engañoso porque una vez que alcanza un tamaño mayor a los demás peces, agarra venganza contra ellos o simplemente despierta un instinto que los hace matar a los demás peces. Y con su gran fuerza puede triturar sus huesos. Él me llevó a matar 5 cíclidos y no estoy diciendo que los cíclidos eran pequeños, eran peces de 20-25 centímetros. El único que le pudo hacer frente fue un rey Midas de 30 centímetros y eso quedó dañado el rey Midas. Quedó tan lastimado que después murió. Fue el único que no mató en ese momento, aunque bien por las heridas que le hizo, ya no lo pude curar a tiempo y falleció. Ahora, ¿qué consejo te doy? El primero, si tú eres una persona mayor, por ejemplo un joven o un adulto, siempre procura orientar a los niños que por lo regular van a acuarios. Y tratas de avisarles de que, no sé, tal vez jugando, tal vez el vendedor se enoje, pero créeme que les va a hacer más bien a ellos ya que pueden ser mordidos. O pueden incluso que el pez les pueda arrancar hasta un dedo. Hazles, aunque sea jugando, algo que se vea discreto. Como, nada más ten cuidado porque la otra vez les eché un ratón y me lo mató. O algo que en lo cual los pueda hacer pensar, si comprarlo o no. Otro consejo, si tú eres un niño y estás interesado en tener un peje lagarto, por mi experiencia, debes de tener un estanque y debes de ser supervisado por un adulto. ¿Por qué? Porque te repito, este pez es bastante engañoso. Cuando tenía 25 centímetros, te estoy diciendo 25 centímetros, era un pez súper tranquilo. No peleaba, no atacaba a los demás peces. Te digo que incluso los demás peces atacaban al peje lagarto. Sin embargo, cuando alcanzó los 40 centímetros, los mató. Se volvió bastante agresivo. Incluso ya cuando empezaba a tener 30 centímetros, empezaba a quererse revelar. Pero a mí me agradaba que se intentara revelar porque yo decía, que bueno que ya se quiere defender. Pero no. Ya una vez que empezaba a tener un tamaño mayor es porque los estaba tratando de ver. Medía su fuerza con ellos para ver si podía rivalizar contra ellos y matarlos. Ahora, otro consejo que te doy. Si tú ya tienes un peje lagarto o ya has tenido, también me gustaría que me cuentes tu experiencia. ¿Qué opinas sobre este pez? Porque a mí en lo personal, sin duda es de mis peces monstruos favoritos. Pero sin duda tiene que llevar bastantes cuidados. Si tú ya tienes un pez, peje lagarto, procura cuidarlo. Dale las mejores condiciones posibles. Si no tienes las mejores condiciones posibles, ya sea por necesidad económica o por X situación, procura buscar a alguien que sí las tenga. Si no encuentras a alguien en muchos zoológicos, si el peje lagarto es de un buen tamaño, lo aceptan con gusto. También te recomendaría si no encuentras algún zoológico cerca o algo así, unirte a un grupo de Facebook y regalarlo. En caso de que tú sientas que no le das las mejores condiciones o que no le puedes dar las mejores condiciones en un futuro. Por ejemplo, puedes poner en un grupo de Facebook, hola, vengo regalando este peje lagarto, algún lugar donde a ti se te haga más cerca y donde un contacto pueda comunicarte para poder entregárselo. Ese sería un consejo que yo te daría. Pero no lo veas como un ataque a este pez, te repito. Para mí me encanta ese pez, es un pez hermoso, un pez precioso para mí. Esa mandíbula y esa forma, de hecho es un pez prehistórico. Pero sí, procura tener cuidado con este pez, ya que es bastante engañoso. Como la mayoría de ustedes saben, los links de las fuentes consultadas para este video están en la descripción. No olvides pasar al grupo de Facebook, igualmente está en la descripción. Y esperando que el video haya sido de tu agrado. Se despide, Acuarios Go. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!